Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Un informe de la Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas reveló que más de 15 mil de ellas, entre militares y civiles ucranianos, se encuentran desaparecidos desde el comienzo de la guerra el pasado 24 de febrero. La Organización para las Libertades Civiles, ganadora del Premio Nobel de Paz, se esfuerza por tratar de seguir el destino de estas personas. Hasta el momento tienen más de 770 casos confirmados. Sin embargo, en medio de una guerra que no da tregua, se estima que esta cifra puede ser inmensamente mayor. Informe de Catalina Gómez Ángel. El invierno ha regresado a la población de Orane y con él, la pesadilla para Larisa, que después de ocho meses la única noticia que tiene de su hijo Alexander, es esta carta recibida por intermediación de la Cruz Roja Internacional, en la que solo dice que está vivo y saludable. Pensamos que podía estar en Belarus buscando a su hermano detenido con él cuando recibimos esta carta. Supimos que él estaba vivo. Esta población campesina al norte de Kiev estuvo en control ruso hasta el 26 de marzo, cuando sus fuerzas se retiraron del norte de Ucrania. Ese mismo día Alexander fue capturado junto con su hermano menor. Al pequeño lo enviaron a un orfanato en Belarus porque no sabían qué hacer con él. Y cuando logré traerlo de vuelta a Ucrania nos contó que pensaba que su hermano tenía las costillas rotas. 771 civiles están oficialmente desaparecidos desde el 24 de febrero. Se sabe que al menos 479 están en prisión. En los meses de calor me sentí mejor, pero ahora vuelven mis miedos. ¿Qué hacer? Aquí puede ver que esta coyuntura se curó por su cuenta, los fragmentos no fueron sacados. Natalia hace parte del equipo del Centro por las Libertades Civiles. Esfuerza en su trabajo en desaparecidos no militares, que por lo general no aparecen en la lista de prisioneros que Rusia presenta para intercambiar. Estoy más segura que la mayor parte de esta gente está en lugares de captura y otra parte está en los territorios ocupados en Ucrania. Eso primero. Lo segundo, lo que más temo ahora mismo es el invierno y sabemos en qué condiciones vive esta gente. Hoy es un día en el que el esfuerzo de ocho meses de búsqueda ha dado sus frutos, aunque con un final muy triste para la familia Lutmila Shevchenko. Lo último que supieron de ella es que quedó herida el 24 de marzo en Busha, bajo el control ruso. Para los familiares es un gran alivio poder decir adiós y saber que fue enterrada bajo las tradiciones ucranianas. Es muy importante. Pero el dolor de esta familia no termina. El marido de Lutmila, Igor, de 62 años, también es uno de los prisioneros civiles en las cárceles rusas. En Ecuador, la Corte Constitucional suspendió temporalmente los requisitos para acceder a un aborto en casos de violación que exigía la presentación de una denuncia, una declaración juramentada o un examen médico certificado. Por lo que ahora toda mujer podrá acceder a la interrupción del embarazo mientras la Corte resuelve una acción de protección interpuesta por grupos feministas. A un año de su entrada en vigencia, activistas a favor y en contra del aborto coinciden en que el texto legal se ha convertido en un privilegio social que desampara a la mujer. Por ello, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad o derogatoria de la ley. Historia de nuestro corresponsal, Gustavo Ortega. Ana Vera, integrante del colectivo Pro Aborto Surcuna. Escucha el reclamo de una madre que busca apoyo para su hija de 13 años que fue violada. Esta menor conforma la lista de 113 niñas y adolescentes que son madres cada día en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística, un número alarmante que inquieta a las ONGs. Nosotras con sentencia acompañamos 22 casos más o menos de mujeres, niñas sobre todo que necesitaban acceder a un aborto por violación. Y después de que se ha expedido la ley, el ministerio ha reportado que solamente se han hecho 8 abortos por causa de violación. Ley a la que no quiso someterse esta otra mujer, quien asiste a su médico de confianza. 750 abortos médicos se realizaron en Ecuador durante el año 2021, según la fuente oficial. Este médico cuestiona al Estado por no considerar la salud de manera integral las consecuencias físicas, mentales y psicológicas de un embarazo no deseado. El aborto debería ser legal y regulado. Eso científicamente ya se ha comprobado que no aumenta la tasa de abortos. Amparo Medina, ex activista pro-aborto, no apoya esta postura. Después de cambiar su manera de pensar, busca persuadir a las mujeres de abortar, ofreciendo preparación para el parto, alimentación, atención médica, psicológica y legal gratuita. Para ella, la ley no resuelve los niveles de pobreza, desnutrición y desempleo a las que se ven expuestas algunas jóvenes que deciden interrumpir su embarazo. Si vienen de situaciones de extrema pobreza, es darles las posibilidades para que ellas puedan emprender, puedan también tener recursos, apoyarles en el área laboral, en el área de emprendimientos personales. En el año 2021 nacieron en Ecuador 41.295 niños de madres de 10 a 19 años de edad. Según la fuente oficial, 457 madres tenían menos de 14 años. Para las activistas, la ley debe ser declarada inconstitucional por no cumplir con los parámetros internacionales de derechos humanos, por lo que se espera otra lucha para abrir el camino hacia un nuevo texto legal. En Brasil hay cerca de un millón de personas que viven con VIH. El 77% de ellas sigue un tratamiento con antirretrovirales. En el pasado, Brasil fue una referencia en la lucha contra esta enfermedad en América Latina. Sin embargo, los recortes realizados durante el gobierno de Jair Bolsonaro han reducido drásticamente las campañas de prevención, especialmente aquellas dirigidas a la comunidad LGBTIQ+, y la cantidad de medicamentos distribuidos por el Servicio de Salud. La consecuencia es que cada hora hay cinco nuevos contagios de VIH en el país. Valeria Sacone y Fanir Otero tienen la historia. Buenas tardes. ¿Con don gratuito, querido? ¿Y el test ya lo has hecho? ¿Quieres hacerlo? Sabino es un joven de 26 años que convive con el VIH desde su nacimiento. Hoy es activista y la principal ONG de Río de Janeiro. Mis padres no hablan mucho sobre esta cuestión. Lo que yo escuchaba en la calle y en la escuela era siempre sobre el SIDA. Y siempre de una forma muy pesada, una forma que yo considero equivocada. Hoy Sabino coordina un grupo de voluntarios que realizan pruebas diagnósticas en la calle de forma gratuita. El resultado sale en tan solo 15 minutos. En privado, Sabino se encarga de comunicarlo. ¿Salió bien? Gracias a Dios. Chao. Jair Bolsonaro durante su mandato paralizó 12 programas de prevención del SIDA y cortó la entrega de 615 millones de dólares destinados a la compra de medicamentos. Además, en la última década, el perfil racial de esta enfermedad ha cambiado. En la actualidad, el 62% de los fallecidos son afrodescendientes. Creo que eso acontece principalmente por la cuestión del racismo estructural. Nos miran como si fuésemos personas peligrosas, criminales, especialmente en los centros. A falta de campañas efectivas, los contagios entre los jóvenes aumentaron un 50%. Se trata de un claro retroceso, según el portavoz de esta ONG. La cuestión del VIH genera una gran preocupación porque sabemos que la falta de continuidad en el tratamiento lleva al punto de partida. Hay que hacer todo en otro esquema para que el paciente consiga la inmunidad y el virus no se replique. La esperanza de este colectivo es que el nuevo gobierno de Lula retome la inversión y las políticas de lucha contra el SIDA. En un penal del sureste de México, a más de 13 mil kilómetros de Qatar, el balón también rueda. Entre los muros, desde hace casi dos décadas, los internos realizan su propio mundialito, a la par de las copas internacionales. Dentro de la prisión, el deporte se convierte en una herramienta que les da disciplina, compañerismo y un aire de libertad. Informe de Katia Espinosa. En este centro de readaptación social en el sureste mexicano, a más de 13 mil kilómetros de Qatar, los internos juegan su propia copa de la vida. Miguel cumple una condena de 15 años y lleva casi 11 años encerrado en prisión. Se ha refugiado en el deporte para sentirse libre. Me ha dado disciplina. La verdad, me olvido que estoy preso en estos 90 minutos. Me distraigo como si estuviera en otro lugar. Pero en esta cárcel, con más de 1.200 internos, también hay otras ocupaciones, además del fútbol, que les permiten su reinserción a la vida productiva cuando obtienen la libertad. Para los reclusos es obligatorio aprender algún oficio y, si así lo desean, continuar con sus estudios, incluyendo la universidad y un máster. Llevar a cabo los pilares de la reinserción, la educación, la salud, el deporte, el trabajo, eso es lo que nosotros fomentamos y la comunicación, la comunicación con ellos. El oficio escogido por Miguel fue la carpintería, que practica con pasión a la par del deporte. También te da una constancia y una, pues así decirlo, vas agarrando un hábito también y un horario para trabajar y eso te hace ser más responsable también. Desde hace más de 20 años, cada Mundial les da a estos internos la oportunidad de sentir cada juego representando a los equipos de la FIFA. Durante 28 días, tres veces por semana, por esos 90 minutos en la cancha, se vive la fiebre del Mundial, pero también el compañerismo, la disciplina, el juego limpio y la libertad de no ser juzgados más allá que por la batalla en el terreno de juego. Queremos agradecer al programa de producción fotográfica por permitirnos grabar en LCI Bogotá. Y a ustedes también, muchas gracias. Sigan con más información en France 24 y France24.com.